No, quieto Hasta ahí lo dejes que se acerque, porque ya vi que lo quiere montar Quieto, Hugo Quieto 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 Muy bien, Hugo Vente, Hugo Bien, eso es Muy bien No te bajes Te dio comezón algo en la cola No te bajes Vente, Hugo Eso es Eso es No te bajes Una planta Bien, Hugo ¿Qué te dio comezón? Eso es Vente No te bajes Eso Vente, Hugo No te bajes No Eso No te bajes No te bajes No te bajes Se le hubiera quedado una plantita o algo ¿No hay hormigas? No, no hay hormigas Déjalo, reviso Esperamos No hermos No te bajes